Para mí es un placer saludar en los próximos minutos al alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, que ha venido hasta los estudios de Canal 10 Televisión, ubicados en el centro hípico y de ocio Sanadú, por el cual nos hemos dado una vuelta, lo que pasa es que ustedes no la han visto en antena, pero alcalde ha salido bastante contento. Alcalde, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es que lo que la gente está viendo es la entrevista, pero lo que ocurre antes de la entrevista no la han podido ver, que tan parecido a las instalaciones de Sanadú. Me quedó impresionado, de verdad, yo pensé que iba a venir a un estudio de televisión que está muy bien, pero me quedé impresionado con toda la infraestructura, esta infraestructura fantástica que hay, hípica de restauración. Bueno, me acabo a venir el sábado con mis nietos. Vas a disfrutar seguro. Alcalde, ¿cómo van las cosas por Adeje? Porque el trabajo continúa a pesar de esta dichosa y maldita, tendríamos que decir, crisis sanitaria y económica del coronavirus. Sí, sanitaria, con consecuencias económicas. Me gusta decir esto para no desenfocar el problema, porque creo que ha habido veleidades con esto que alguna vez nos han despistado. Y no debemos perder de vista que esta es una crisis sanitaria, con consecuencias económicas tremendas, consecuencias turísticas tremendas, consecuencias sociales importantísimas, que las está teniendo y las va a tener, y consecuencias psicológicas, muy importantes también. Pero no debemos perder de vista que es una crisis sanitaria. ¿Por qué? Porque el foco hay que ponerlo en la crisis sanitaria, la solución hay que ponerla en la crisis sanitaria. Si no resolvemos eso, todo lo demás no sirve para nada. Además, es lo que nos ha enseñado este camino que hemos recorrido, en la incertidumbre también, y es que cada vez que hemos levantado un poco la patita, nos la han cortado. Nos la ha cortado el virus. Podemos entender que es una guerra contra el virus, y es una guerra que tenemos que hacer entre todos. Dicho esto, pues bueno, yo creo que estamos en una fase de esperanza nueva. La vacunación debe producir una inmunidad suficiente para que podamos movernos. Y sabiendo esto, también sabemos que tenemos un destino turístico muy competitivo. Es un destino europeo, es un destino seguro. Hemos podido lanzar un mensaje al mundo y decirle, oiga, que somos seguros, que usted puede venir aquí con todas las garantías del mundo. Tenemos el mejor clima del mundo, la mejor gente. El mensaje del H10, Costa Deje, ha sido un mensaje muy potente, que ha dado mucho valor añadido a nuestro destino. Un mensaje de profesionalidad, un mensaje de compromiso, un mensaje de solvencia, de capacidad también de afrontar situaciones inesperadas, nuevas, inciertas, como fue lo que ocurrió hace ahora un año. Ese mensaje, yo creo que tenemos que aprovecharlo para lanzar ese mensaje al mundo. Y después saber también que un destino como el nuestro, que ha apostado por la calidad, que ha apostado por la excelencia con infraestructura de primerísimo nivel, está muy bien posicionado. Precisamente porque en este momento estamos viendo que son precisamente las capas socialmente con un nivel adquisitivo, no el máximo, medio, alto, son las que de alguna manera se empiezan a mover y se mueven más. De hecho, ya hay presencia de este tipo de turismo, que no nos resuelve el problema, pero que están presentes. Entonces, yo creo que eso dibuja para nosotros un horizonte de esperanza, supeditado al COVID. Eso es así, y esto tenemos que tenerlo muy claro. A partir de ahí, todo el trabajo está en prepararnos para el pistoletazo de salida, que va a ser bueno. Cuando estemos inmunes y se pueda mover la gente, nosotros vamos a tener un boom turístico importante y a partir de ahí empezaremos un poco a recuperar, digamos, un poco músculo del que hemos perdido en este proceso para muchas empresas grandes y sobre todo las que son más vulnerables, que son las pymes y los pequeños empresarios que tienen más dificultades. Bueno, nombrabas el H10 Costa D, lo estábamos viendo en pantalla. Has propuesto la medalla de oro para el hotel y sus trabajadores, evidentemente. Sí, es el reconocimiento a ese esfuerzo, que es un reconocimiento de alguna manera a todo el sector, porque al cabo representan también a un sector donde yo he defendido muchas veces y lo sigo defendiendo. Contamos con un destino turístico de primer nivel gracias a empresarios que han apostado y que han apostado y han arriesgado, pero gracias también al sector trabajador, del conjunto de los trabajadores, que sin muchos medios, pero tampoco ha habido formación y tampoco ha habido mucha atención a ese lado, han logrado un posicionamiento de una alta cualificación profesional, de una alta capacidad de respuesta y de atención a los turistas, a nuestros clientes. Y después lo que ha añadido, me parece, el hotel Costa D, es ese elemento humano, ese factor humano de valentía al entrar, que hoy es fácil. Bueno, hoy no es fácil también porque ya sabemos lo que hay, pero en aquel momento era todavía más difícil porque era entrar a una situación incierta, donde entraba, no sabría cuándo saldría ni cómo saldría. Y sobre todo, la gestión, porque aquello terminó de la mejor manera posible. Ojalá Canarias, España, el mundo terminara la pandemia así. Entraron seis infectados, al final fueron siete, salieron todos bien. Y me gusta resaltar la que me parece que es la imagen más potente, ¿no? Aquella familia belga que se fueron y cuando se abrió otra vez volvieron y decían, venimos a casa, ¿no? Venimos a casa. O sea, me parece que es la expresión más acabada de lo que fue aquel proceso. Y no quiero olvidar tampoco que en la propuesta va también la calle, que está delante del hotel, ponerle el nombre 24 de febrero, en atención también a ese otro personal que trabajó desde fuera. Todo el personal sanitario, todos los cuerpos y fuerzas de seguridad, todos los voluntarios, el personal del ayuntamiento que se desvivieron también, nos movilizamos todos para que aquello fuese una experiencia. En aquel momento decíamos que la gente que está aquí salga lo menos disgustada posible, o sea, que sientan que de alguna manera, no se vayan muy descontentos, ¿no? Porque en aquel momento yo pensaba, este hotel hay que demolerlo o cambiarle el nombre como mínimo. Porque aquí no va a querer venir nadie, más nunca, ¿no? Una semana más tarde estaban todos cerrados. Entonces, y hoy se ha convertido en un paradigma de gestión de la pandemia, de lo que fue… Un libro de estilo, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que fue una experiencia porque no debemos olvidar que en aquel momento el foco mundial estaba puesto en una decisión que ha sido única en el mundo, no ha habido más. O sea, nunca habrá habido otras cosas, ¿no? Pero confinar un hotel por una pandemia con el personal dentro… Bueno, después se confinaron cruceros, ¿te acuerdas? Con los clientes, luego sí, pero claro, pero este fue el primer, digamos, la primera experiencia. Y entonces, claro, todo lo pasado todo el mundo sabe. Pero hay que ponerse en el punto de arranque y sentarnos en un gabinete de crisis a decir, bueno, cerramos el hotel, no cerramos el hotel, las consecuencias, las no sé qué. Yo lo tenía claro y se lo dije al presidente. Presidente, yo, mi criterio, prefiero equivocarme cerrándolo que equivocarme dejándolo abierto. Porque si me equivoco cerrándolo, bueno, yo lo pago. Yo asumo las consecuencias. Pero si me equivoco, dejándolo abierto a las consecuencias, las va a pagar mucha gente. Ya que estamos hablando de trabajadores, esta mañana me llamó la atención este titular a Deje y ha generado 266 nuevos empleos directos en su plan de choque contra los efectos de la pandemia. Sí, sí, nuestros planes de empleo empiezan a funcionar, empezamos a reubicar a la gente y más que van a venir. Y sobre todo, yo estoy muy preocupado también con el empleo y con la empleabilidad, que es diferente. Es preparar a la gente también para... Porque Adeje en desempleo no tenía problemas. Estamos hablando de un municipio que tenía un 5%, casi nada. Teníamos el nivel de paro estructural, el nivel de paro de gente que por edad, por cualificación, por circunstancias puntuales, estaban en una situación de paro y estábamos ahí. Lo podíamos asumir más o menos. Claro, esto ahora se ha incrementado y sobre todo estamos trabajando para implementar la preparación de, sobre todo, la gente joven. Primero, yo estoy muy preocupado que ningún chico o chica se quede sin seguir yendo a la universidad, que es lo que están. Y que puede ocurrir, porque claro, hay padres que tenían sus recursos, una pequeña empresa, su trabajo lo han perdido, lo que sea. A lo mejor ahora van a tener dificultades. Vamos a intentar que eso no ocurra. Vamos a intentar paliar lo que es la brecha escolar también. Porque claro, no es lo mismo los niños que tienen una casa fantástica, con muchas habitaciones, con muchos recursos tecnológicos, que los niños que no los tienen. Tenemos que suplir un poco eso, apoyar a los colegios también, apoyar la seguridad para que esto pueda funcionar y apuntalar también la preparación de toda esa gente en los nuevos nichos de empleo que se están generando. Todo ese dinero que va a venir de Europa, que va a venir de España, que va a venir además a los municipios, que es una novedad importante que yo he defendido, y cuyas líneas ya están estratégicamente diseñadas. Transición digital, transición ecológica, cohesión social, igualdad. Todos esos elementos nuevos son generadores también de empleo. Y ahí estamos abriendo vías para preparar a la gente para todos estos nichos. Por otro lado, nosotros directamente, el ayuntamiento ha contratado también personal necesario, vinculado a la realidad de la pandemia. Bueno, hemos contratado trabajadores sociales con cualificación porque nos necesitábamos para atender todo el conjunto de necesidades que se nos plantean, que no solamente es atender a las familias o personas en situación de emergencia, sino también ayudar en la tramitación de toda esa documentación que hay que tramitar a veces para obtener ayudas, hemos creado una unidad también para asesorar y tramitar todo lo que tiene que ver con la prestación social, que costaba mucho porque es telemático, porque tenemos una unidad para que toda esa gente pueda acceder. Y después estamos trabajando también muy intensamente en todo lo que tiene que ver con la inteligencia turística, estamos trabajando en coordinación porque eso nos va a permitir, digamos, entrar con más fuerza en todos estos procesos con los 13 municipios turísticos que formamos la Asociación de Municipios Turísticos, donde estamos ensayando ya experiencias pilotos con el Gobierno de Canarias, donde estamos ya con consultorías de primerísimo nivel trabajando aspectos que tienen que ver con ese mundo que nos viene, para, en fin, entrar en ese mundo que viene. Y después también, pues, para consolidar ya esa imagen de seguridad y de destino turístico seguro, pues estamos preparando lo que es el sello de seguridad con la Universidad de La Laguna, tenemos ya el convenio firmado y estamos preparando los protocolos de forma que podamos acreditar la solvencia y la seguridad sanitaria de nuestro destino turístico, o sea, que no solamente sea un acto de fe, sino, mire, esto está acreditado, y no por el Ayuntamiento de Dadez, es por la Universidad de La Laguna, con sus expertos, con sus técnicos vinculados al área de salud. En todos estos ámbitos estamos trabajando, hemos tenido que, como todo el mundo, adaptarnos también a la nueva situación y reconducir muchos aspectos, hemos reforzado mucho, ya veníamos trabajando en ello, pero hemos tenido que agilizar mucho el tema de todo lo que es la comunicación virtual del Ayuntamiento, para facilitar que la gente no tenga que venir, por razones sanitarias y por razones también de economía de tiempo, de facilidad y de todo esto, de forma que estamos en ese camino, y porque es el mundo que viene, íbamos hacia ello, pero lo hemos tenido que agilizar todo mucho, y eso nos está ayudando mucho también, sin excluir la presencia, que por supuesto la tenemos, sin excluir el fortalecimiento de lo que es el área de atención social, lo que nosotros llamamos el área de bienestar comunitario, para atender todas esas situaciones de emergencia por una parte, pero algunas que no son tan emergentes, o sea, no son tan de emergencia, como te digo, que supone que alguien pueda no ir a la universidad, o se esté planteando no ir, o se quede detrás, vamos a intentar que nadie se quede detrás, y que por lo menos los recursos los tengan y los lleguen, que dependa más del esfuerzo personal, que de las carencias que puedan tener por otro lado. Alcalde, últimamente estoy escuchando a otros líderes políticos, a muchos alcaldes, hablar de medio ambiente, pero sí es verdad que de los primeros que yo escuchaba era a ti, precisamente hablando de medio ambiente. Por ejemplo, nadie va a ver una gran selva tropical. ¿Esto qué es? Bueno, eso es un espacio que tiene la novedad, la gran novedad que tiene es que está en plena zona urbana, en la zona de, digamos, de expansión de lo que es la ciudad, digamos, capital de Adé, por decirlo, entre comillas, ¿no? Y que además está muy bien ubicada entre Armeñime, Los Olivos, está muy bien situada, ¿no? Entonces está en plena área urbana, un espacio de 26.000 metros cuadrados, son bastantes metros, que ya está funcionando. Es un bosque productivo, una selva tropical. Tengo que decir que también estos proyectos, a veces el secreto, yo debería cobrar por decir esto, ¿no? El secreto está en buscar a la gente que lo vive. Pero ojalá lo copien todo, ¿no? Y que sabe, sí. Entonces tenemos gente que lo ha tomado con mucho empeño, con mucho cariño, que sabe, y ahí estamos trabajando en un proyecto que es, digamos, multifactorial, es decir, es generar una selva tropical, en el sentido de que establecemos sinergias entre las plantas, buscamos que unas compitan con las otras y crezcan todas, que produzca, que genere empleo, está produciendo ya, la producción la estamos llevando a nuestros centros, los de discapacidad o el centro de mayores, porque pretendemos que produzca, y sobre todo para crear un modelo de lo que es la economía de kilómetro cero y lo que es la economía circular también, o sea, todo el reciclaje, no utilizamos abono, el propio sistema se abona, porque es lo que hacemos, lo llamamos selva por eso, lo que hacemos es copiar el bosque, ¿no? Y después lleva una parte también de, digamos como esto, de exposición, de enseñar, para recuperar ese contacto de nuestra población más joven, los mayores pues todos estamos acostumbrados, hemos visto plantar, sembrar, recoger, recolectar, pero nuestros chicos ya no, entonces es bueno recuperar ese contacto con el mundo agrario, entre comillas, y por qué no decirlo, que sirva de modelo también para que a lo mejor algunos opten a una forma de realizar su vida trabajando en eso, que eso sea bien. Y luego una parte formativa también para esto, y luego vamos a tener también lo que es allí, el mercado del agricultor, vinculado también a una especie de centro de interpretación. ¿Pero se traslada al mercado del agricultor allí? Sí, sí. Ah, qué bueno. Y lo vamos a asociar también con un mercado de artesanía, lo vamos a asociar también con un centro de interpretación, donde podamos hacer charlas, podamos hacer actos culturales, y donde podamos exponer también toda esa tradición agraria, agrícola, y llevársela también a la gente. Entonces, bueno, es una experiencia yo creo que muy potente, que además queremos ampliar, o sea, queremos llevar la otra parte también del municipio, y de momento ya está generando empleo, parte de ese empleo que estamos hablando está generado en este bosque, junto con otras iniciativas que estamos desarrollando también, y bueno, es por ahí por donde queremos caminar, está la gente aprendiendo también, y todas estas cosas. ¿Cuánto territorio protegido tiene ADG? Más del 60%, creo, ¿no? Estábamos entre el 70% y el 80%. ¿Eso es real? Porque yo cuando lo he dicho no se lo cree la gente. No, 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 70% y 80% es lo que queda sin antropizar. Pero que ya es muchísimo. Protegido del orden del 40%, establezco tres partes, el antropizado, el no antropizado y el protegido. Tercio, 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 creo que. Tenemos muchísimo espacio protegido, está el macizo de ADG, está el tema de la, digamos, de la caleta. La parte alta, ¿no? También. Sí, el macizo. Y luego tenemos parte en las cañadas del Teide también, en el Parque Nacional, hay parte del municipio también. Alcalde, tenemos que hablar de turismo. Antes nombrabas la asociación de municipios turísticos. Este año, por fin, sí tendremos Fitur, creo que en mayo, ¿verdad? Parece ser que sí, que vamos a tener Fitur a finales de mayo. Y nos estamos preparando, en todo caso, para, con los dedos cruzados, para Fitur. Más que nada porque será también un escaparate de que estamos saliendo, ¿no? Y un impulso también al sector que lo necesita, porque, por qué digo, por el impacto psicológico también, ¿no? No solamente es lo que ocurre, la percepción que tienes de lo que ocurre. Y todo eso nos va condicionando y nos va creando una situación psicológica personal, pero sociopsicológica también, también colectiva, ¿no? Sí. Cansancio, frustración, algunos derivan hacia la violencia, otros a la tristeza, en fin, todo eso los expertos nos dirán también, pero algo vamos a tener que hacer. Y muchos suicidios también. Sí, sí, hay un riesgo, yo creo que no se debe ni decirlo, mejor no hablar de eso, ¿no? Sino buscarle solución, porque las personas que ya tienen problemas en origen depresivos o lo que sea, todo esto lo agrava, evidentemente, ¿no? Que son consecuencias de la pandemia que no solemos ver, sobre todo los irresponsables, los irresponsables, hay que decirles esto. No, que esto no afecta a los jóvenes, primero, sí afecta a los jóvenes. Y segundo, ¿qué ocurre si tienes un accidente de automóvil y cuando vayas al hospital no hay con qué tratarte porque está colapsado? ¿Usted qué mensaje le daría a todos los que nos están viendo? Claro, ¿qué ocurre si te da un infarto? ¿Qué ocurre si te da un ictus y tenemos colapsados los hospitales y no está la UCI, no está la UBI, no puedes entrar? ¿Qué ocurre? Porque lo hemos colapsado en la irresponsabilidad del otro. Creo que no... Tenemos que ser conscientes de las consecuencias. Es como el turismo, directa e indirecta, que son muy importantes también. De ahí que uno de los... Yo creo que el gran objetivo es no colapsar el sistema sanitario. El sistema sanitario está diseñado para el funcionamiento, digamos, habitual, normal, no está diseñado para una, digamos... Sí, que fue lo que pasó en marzo el año pasado. Claro, lo que pasó en marzo el año pasado que vimos con horror aquella cuestión que nos contaban que había que elegir quién se moría y quién vivía. Pero esta responsabilidad se la achaca mayoritariamente a la gente joven. Por ejemplo, lo digo por todas estas fiestas que ha habido por ahí. En Adeje ha habido alguna. Bueno, quizá tenemos que asumir y yo creo que es así, que la gente joven es un poco más inconsciente, ve la cosa un poco más lejana, por lo tanto hay que insistir mucho en ello. Pero tampoco la que es la gente joven, tampoco es un colectivo muy plural, muy diverso y entre los cuales hay mucha gente responsable y mucha gente... Yo creo que en general la inmensa mayoría de la población se está comportando bien y es responsable y está asumiendo bien una situación muy complicada, muy difícil en la que todos hemos tenido que tirar para adelante. Lo que pasa es que los que hacen ruido son los irresponsables, que son la minoría pero son los que hacen más ruido. Y después yo creo que también algunos... ¿Hablas de los negacionistas? No, hablo en general y después los negacionistas, gente que tiene capacidad de influir en la sociedad y que empieza a decir... Como Miguel Bosé, por ejemplo. Como Miguel Bosé o Victoria Abril en los últimos temas y mucha más gente. Es una conspiración de todos los médicos del mundo, de todos los científicos del mundo, de todos los políticos del mundo, de todos los comunicadores del mundo ¿para qué? O sea, es que es una cosa totalmente irresponsable y totalmente absurda porque además hay gente que genera opinión y de la cual se habla. A mí me parece que eso es muy, muy irresponsable. Entonces, esto es lo que es y esto hay que atacarlo como hay que atacarlo y esto es como se ha dicho muchas veces. A mí me gusta la imagen. Esto es una guerra, pero no de las guerras clásicas. Esto es una guerra contra un virus y tenemos que vencer al virus todos. Cada uno tiene su responsabilidad. como en la guerra el general tiene la responsabilidad, el soldado tiene otra, todos unos más que otros pero todos tenemos responsabilidad y todos tenemos que apuntar hacia el virus porque es la madre de todos los problemas y hasta que no acabemos con eso no acabamos con los demás. Además, tenemos la experiencia. Yo recuerdo en julio la desescalada, bueno, ya vamos a abrir los hoteles, ya vamos a abrir los restaurantes y empezó y la cosa iba como bien, de repente Reino Unido sierra, Alemania sierra, esto empieza a crecer. Como decía al principio golpe tras golpe. Claro, esto empieza a crecer, las reservas iban bien, yo me acuerdo que yo tanteé, oye, las reservas estupendas, muy bien, flumpa, va otra vez. Navidad, empieza otra vez, flumpa, volvimos a caer otra vez para detrás. Y después está claro que las medidas dan resultado, lo estamos viendo, lo estamos viendo en la península, lo estamos viendo aquí en Canarias y lo estamos viendo en todos lados, las medidas clásicas que nos han dicho no hay otras. Y ahora la gran esperanza blanca es la vacuna. ¿Pero afrontas este 2021 con positividad? ¿Hay que hablarle a la gente con positividad? ¿La gente? ¿Hay que hablarle a la gente con positividad? ¿Eres optimista para este 2021? Sí, pero con responsabilidad, o sea, vamos a ver, no se puede engañar a la gente, hay que decirle, mira, hay esperanza, esto es una guerra de todos, la vamos a ganar, sin duda, es una cuestión de más tiempo o menos tiempo, pero la vamos a ganar, pero hay que ser responsables y esto no es una bobería, esto no es una coña marinera para divertirnos aquí, esto es un tema muy serio que se ha muerto mucha gente, mucha gente, en Estados Unidos decían que más que en las dos guerras y que en la guerra de Vietnam, oye, eso hay que considerarlo, en el siglo XXI, claro, me gusta la imagen también de pensar en nuestros abuelos que vivieron dos guerras mundiales, una guerra civil, tres epidemias, no había seguridad social, no había hospitales, no había servicios sociales, los ayuntamientos eran lo que eran y salieron para adelante, no vamos a salir nosotros con todos los medios que tenemos, con todos los recursos que tenemos, con todo lo que sabemos, porque además ellos no sabían, no había el conocimiento que hay ahora, no había las posibilidades que hay ahora, pero que no estamos hablando de la prehistoria, estamos hablando de nuestros abuelos, estamos hablando del siglo XX, incluso la mitad, en los años 40, un poco mirar eso también, que no es la primera vez que en el mundo pasamos una situación difícil, una situación complicada. Alcalde, vamos a terminar esta entrevista hablando de presupuestos, era la primera pregunta que tenía, pero la he dejado para el final, presupuesto 2021, que como todos los alcaldes, romperlos, hacerlos nuevos, y con muchas enmiendas y muchas correcciones, y supongo que casi todo irá a servicios sociales. Bueno, la fortaleza nuestra va a ir a empleo y empleabilidad, y ayudas a las directas e indirectas a los empresarios, porque claro, los presupuestos tienen dos componentes, una, yo puedo cobrar más y repartir más, o puedo también ser un poco más suave en la, digamos, en la recaudación, que es una forma también, ¿no?, de apoyar y de ayudar. Y vamos a hacer los dos frentes, vamos, por un lado una cosa y por el otro lado la otra cosa. Creo que tenemos recursos para, yo, de la última reunión que hemos tenido, creo que tenemos recursos para sacar adelante todo lo que tenemos en perspectiva, pero yo le he pedido a mi gente, a mi equipo de economía, estudien también, porque si hay que endeudar, nos endeudaremos, podemos hacerlo, no debemos nada, podemos endeudarnos y si hay que endeudarse, nos endeudaremos para sacar adelante sobre todo proyectos que prefiguren un futuro activo. hay que atender a la gente en emergencia, claro, hay que comer todos los días, aquí no quiero que ningún niño se me quede sin comer ni ninguna familia y atender los alquileres y todas esas cosas, pero paralelamente a eso y con más fortaleza hay que conseguir que la gente no necesite eso, sino que tenga su trabajo, que tenga su casa, que pueda pagar su alquiler, ese es el objetivo que tenemos que perseguir, no se trata de, yo lo dije desde el minuto cero, aquí no se trata de repartir cestas de comida, sino de ayudar a la gente a que se gane su puesto como quiera, porque nadie quiere eso, tenemos que hacerlo evidentemente y lo hacemos y lo estamos haciendo y estamos ayudando todas las situaciones de emergencia y estamos intentando pues llegar un poco a todo, pero el objetivo principal yo lo tengo puesto en lo otro, empleo, empleabilidad, vivienda, que también estamos haciendo política, estamos haciendo también para, junto con el gobierno, claro no tenemos capacidad por el ayuntamiento estamos para lo que estamos pero también nos preocupa mucho el tema de la vivienda se ha encarecido enormemente en municipios como Hades se ha encarecido enormemente pero también queremos que sean viviendas de calidad y espacios de calidad, o sea no generar gueto y que al final lo que hacen es complicar mucho la convivencia y por lo tanto ahí tenemos también que trabajar con cabeza. Alcalde, gracias por haber estado con nosotros. No, yo estoy encantado. Encantados estamos nosotros y su mensaje si quiere a toda la gente que nos está viendo de Adeje y de todo el sur. Sí, bueno, yo que sean felices que lo pasen bien pero con responsabilidad. Yo ahora creo que hay que insistir mucho en la responsabilidad que cada uno tenemos, que cada uno piense en su responsabilidad. Que nadie ve si esto es responsabilidad del otro. El alcalde tiene más responsabilidad, seguro, la asumo. El ayuntamiento más seguro, la asumimos. todos tenemos un poquito de responsabilidad porque y creo que es un aprendizaje que tenemos que hacer también de la pandemia. Dependemos los unos de los otros más de lo que pensábamos. Individualismo al que íbamos abocados se nos ha caído. Oiga, que este ya solo no... Aunque sea rico, que viene el bicho y se lo levanta igual. No somos todos iguales, desgraciadamente, están mejor, tienen más posibilidades, pero sí que dependemos unos de otros. Yo recuerdo que hay más que me gustaba mucho contarla, del imbécil que puso en la puerta en su edificio una chica que era cajera del supermercado y el otro que le puso que se fuera porque los iba a contaminar. Pero el imbécil este no se da cuenta que si esta chica no estuviera allí él no comería. Es una cosa tan elemental, ¿no? Es decir, oiga, que esta niña está allí trabajando, arriesgando su tal y su cual, imbécil, para que tú comas todos los días puedas ir a comprar si todos nos ponemos en ese plan a ver qué comemos, ¿no? Yo creo que son un poco los flashes que a mí me gustan, ¿no? Porque son muy didácticos, muy... como muy tal. Porque pensamos en el médico, importantísimo, por supuestísimo, el policía es importantísimo, pero la que está en el supermercado o la cajera es muy importante también, ¿no? O la enfermera. Muy importante. Las que limpian, la desinfección, la limpiadora, digamos, las enfermeras y eso, por supuesto, ¿no? Entonces, yo creo que la pandemia nos está enseñando algunas cosas, a ver si aprendemos, por lo menos algunas que queden, ¿no? No nos va a quedar todo, pero algunas y otras que habrá que olvidar y habrá que superar para partir para adelante, ¿no? No nos va a quedar en el supermercado.